Yona, pues vaya rival para esta primera fase de la Liguilla de la Copa, un equipo que no ha perdido en este certamen y tampoco en este semestre. Sí, un equipo que lo está haciendo bien, que ha confiado en los jugadores que tiene, en la cantera, es un equipo muy dinámico, pero bueno, también tenemos un gran equipo, una gran calidad, que no ha perdido en esta casa también, entonces hay buenos ingredientes para este partido y lo afrontaremos de la mejor manera y con los mejores hombres, como el profe piensa. ¿Esperarían un rival con un cuadro alterno lleno de juveniles o por la importancia de lo que ya se juega, porque el técnico también ha sido un mucho que llegó, un equipo lleno de los que regularmente son titulares? La verdad es que no sé qué esperar, independientemente de quién juegue, se le da la seriedad que se le tiene que dar a la Copa. Nosotros, independientemente de quién juegue, sabemos que todos están capacitados para hacerlo, sabemos que también la Copa es una ventana o una vitrina para muchos compañeros, para que se puedan mostrar, para que se puedan ganar un lugar, para que puedan ir también teniendo un nivel cuando se lo requiere en la liga, entonces el que juegue, como te digo, tanto de Pumas como de nosotros, lo va a hacer de la mejor manera y le va a dar la seriedad necesaria para seguir avanzando. ¿Es ventaja o desventaja para ustedes? ¿Es ventaja para ellos o desventaja para ustedes? Entonces, el hecho de que ellos hayan jugado en la liga hace casi una semana, o digamos, el jueves fue su último partido, ¿tienen más tiempo para descansar? Obviamente ellos están más descansados, ¿no? Obviamente tienen más tiempo de recuperación, tienen más tiempo de trabajo, pero nosotros también estamos un poco más embalados, entonces venimos después de un triunfo, con las pilas renovadas, con nuestra gente, entonces, igual a lo mejor puede jugar muchas cosas en contra, pero también nosotros nos juegan muchos en favor, ¿no? Ahorita apenas me alcanzaron a lavar la ropa porque si no, no he llegado a la concentración, pero la verdad es que no lo vemos de esa manera, al contrario, mientras más juguemos, que es lo que más nos gusta, y más seguido, pues mejor para nosotros, se trabaja de diferente manera, pero creo que no hay excusa para enfrentar el partido. ¿Y una, se le saca provecho que se van a enfrentar a Pumas en tres ocasiones? ¿O sea, lo van a ver muy seguido? No sé, no que se le saque provecho, pero vas conociendo el plantel, vas conociendo la idea, vas conociendo la forma en que quiere jugar el entrenador rival, obviamente también te van conociendo, pero creo que tenemos que sacar de estos tres partidos un balance favorable, seguir avanzando en la Copa y seguir sumando en la Liga, queremos tener el protagonismo que tuvimos el torneo pasado, entonces la idea es esa, ¿no? Poder ganar de estos tres partidos, ganar los tres contrarios. ¿Es que va a llegar un momento donde el técnico Liga va a todo el plantel titular en el torneo de Liga también para que enfrente la Copa? Yo creo que el profe ha sido muy consciente de cómo diferenciar o cómo ir turnando el grupo, ¿no? Se lo dejaremos a él, la decisión, todos estamos jalando para el mismo lado, todos queremos el mismo objetivo, el primer objetivo era la Liga contra León, ahora es Pumas y después va a ser Cruz Azul y vamos partido tras partido, la verdad es que no estamos pensando más en el qué pasará después o qué partido es más importante, el más importante es el que sigue, ¿no? Y sigue Pumas mañana y el profe, el plantel que ponga, los once que juegan más descansar en la banca, los demás, nos tocará estar apoyando o jugando o de donde nos toque, el grupo está muy unido y muy comprometido con los objetivos que es ir por los dos torneos. Oye, Jonah, tenía que, voy a cambiar un poco de tema, tenía que pasar, ¿no? El caso del Beto, ¿ustedes como futbolistas qué les dejan, qué piensan al respecto? No, nosotros nada más nos queda incitar a la gente que venga, que apoye, que disfrute, sí se me hace para mí muy exagerado, pero si ya son temas que no puedes hacer, bueno, pues hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetar las formas, hay que respetar las reglas, que la gente venga, apoye, grite todo lo que quiera y nada más evitamos eso y listo, ¿no? Yo creo que sería la mejor manera de que nuestra gente nos apoye es aquí, en la cancha, ¿no? En nuestro estadio, no jugando sin afición, que nosotros sí requerimos mucho nuestra afición en los partidos de local para ese incentivo de poder sacar los triunfos. Entonces, a nuestra gente, invitarlos, exhortarlos a que sigan comportándose de la misma manera y que podamos seguir todos jugando de la misma manera. De alguna forma, la afición de la Laguna se portó a intachable, ¿no? Sí, siempre, desde siempre, ¿no? Obviamente es una afición aguerrida, una afición que se mete mucho con el equipo, también con los rivales, pero siempre ha sido muy respetuoso. Entonces, por ese lado, creo que no tenemos ningún problema. Gracias.